Hostilla San Mico 5 Guitarra Santana Te lo encasas Vamos a probar su sonido Con este nuevo cambio, vale Bien Hostilla de un brazo Efecto 2 Scrainer Amplificador Marcha de 10W 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 Donde a 10W Infinix de 10W Enrique a 11W Donde a 11W Después de 8W No, no, no 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 No, no, no